¿Quieres hacer la diferencia? ¡Todos en acción! ¡Tú! Arriesgas tu vida para un mundo mejor pero hay cosas que jamás te esperas Seguridad llegó antes ¿Me apoyas? Hoy la fuerza militar élite traicionó a nuestra nación Por órdenes mías los G.I. Joe Fueron ejecutados con fuerza extrema Murieron todos Desde el principio fue una trampa Sólo quedamos nosotros En marcha Hay que salvar el mundo ¡Suscríbete al canal! Debemos pensar que nadie es de fiar Sólo hay un hombre ¿Estás bien? Sí ¿Tú lo estás? Mi colesterol está alto